Este hallazgo se trató de un hecho aislado, estaban haciendo el pozo de un baño. Se trata de una pieza lítica que se encontró de forma casual. Por suerte, la familia dio aviso a la municipalidad. Mientras estaba haciendo unas obras de refacciones en mi casa, están haciendo unas excavaciones ahí atrás para un baño. Bueno, el chico mientras estaba cavando, se da con que su pala chocaba con una piedra. Y cuando la sacan, ellos la limpian y me llaman, me dicen, miren lo que encontré. Y bueno, yo no, para nosotros ha sido una alegría que nosotros hemos dado un grito, porque la verdad que mi hija me dice, ¿qué pasa? Lo limpiamos, la lavamos y todo, y ya podemos ver todas las formitas que tenía, que es como, nosotros pensábamos que era como un quirquincho, porque al principio es como una formita así, es una piedra pesada, pero tiene todo, la cara, los ojos, es un animalito, un animalito tallado en piedra. Y bueno, generalmente estas piezas son piezas rituales, que muestran esta transformación que hacen los chamanes de personas a un animal. Una transformación se hace consumiendo un alucinógeno, acá en la zona hay mucho cevil, un árbol que, bueno, la vaina tiene propiedad de alucinógeno, y los chamanes lo usaban para transformarse o con un animal tutelar comunicarse con los dioses. Para nosotros era como una piedra tallada, bonita, un adorno, pero nada más, nunca hubiéramos pensado que tenía esa importancia. Bueno, la pieza, como les decía, pesa alrededor de 7, 8 kilos, es una pieza hecha de granito, de saponita, acá se puede encontrar un rostro, muchos menires en la zona de Tafí del Valle tienen este tipo de rostro de piedra, muchas piezas de forma de animales son encontradas junto con los menires, a modo de ofrenda. Acá podemos ver la boca y las fauces del jaguar, y acá en las patas podemos ver las garras, al tener forma y la cola, esta cola que parece una lagartija, un saurio, pero bueno, por la fauce y por las garras podemos determinar que es un jaguar, y por la cara también vemos que es una persona, entonces es una pieza antropozoomorfa. Y bueno, por el material cerámico asociado, podemos ver que es una pieza, que se trata de estos grupos agroalfareros, de principio de la era cristiana, digamos. Para nosotros es increíble desde hace dos días que estamos con ese entusiasmo, con esa alegría, porque de pensar que acá hay algo de historia, que se puede descubrir algo nuevo, que hay cosas de mil años atrás, de mil quinientos años, para nosotros es algo hermoso, no lo podemos dimensionar tal vez de lo lindo que está, lo que nos sentimos de verdad. Había material arqueológico asociado, material cerámico, por lo que pudimos determinar de que era un hallazgo prehispánico, un hallazgo antiguo, ¿sí? Ahora en el laboratorio vamos a determinar exactamente a qué grupo, a qué cultura y a qué época pertenecía, pero por las dataciones radiocorribónicas o las dataciones absolutas que tenemos de la zona, podemos saber que son grupos que vivieron hace dos mil años aproximadamente, dos mil quinientos años en la zona. Candelaria, los grupos Tafí, los grupos Cóndorhuasi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!